Así que entonces, para que le envíes un saludo a la gran fanaticada del Tóxico, todos los fanáticos del Tóxico que siempre te apoyan en todos los eventos de la RXW, 21 de marzo es la fecha, así que desde ya puedes decirle a la gente que se vaya preparando y pues te vaya a apoyar ese día, que de seguro va a ser una de las luchas más importantes de tu carrera, me atrevería a decir, y de seguro vas a necesitar el apoyo de la gran fanaticada. Claro que sí, Akai, como dices tú, invito a toda la fanaticada de RXW, principalmente a la fanaticada del Tóxico, que hoy a mes de día les prometo que voy a dar el 110% de mi capacidad dentro de esa luna para brindarle a usted un espectáculo de calidad y al final de esa lucha, demostrarle quién es el verdadero campeón total de la lucha en Panamá. Así es, ahí obtuvieron el Tóxico, bueno vamos entonces con algo de música, vamos a ver si el Tóxico se queda por aquí unos minutos más, a ver si llegan algunos chats al 9210 para algunas preguntas que quieran hacerle, yo sé que la gente está pendiente de la entrevista al Tóxico porque incluso cuando se suspendió la semana pasada, que fue algo fuera de nuestro control, la gente nos llamó, nos envió chats y demás, pidiéndonos de qué, preguntándonos qué había pasado, así que bueno, ahí está el Tóxico pues dando pues este mensaje, así que vamos entonces con algo de musiquita por acá y vamos a regresar entonces con ver si el Tóxico se queda por aquí y entonces conversamos un par de minutos más con él. Vámonos entonces a la pausa y regresamos. ¡No te muevas Panamá! Regresamos en breve con la mejor acción en RXW Radio Ochandona. Bueno ya lo sabes Ángelos, ahí tienes el Tóxico, bueno muchas gracias al Tóxico por haberse tomado la molestia de venir por acá porque sabemos que está bien concentrado en sus entrenamientos, no sé si ya para despedirte quieres enviar un último mensaje a tu fanaticada, a algún saludo que quieras hacer, ahora los micrófonos son tuyos para enviar pues tus saludos. Y correcto, un saludo muy especial a todas mis fanaticadas, en especial a mi familia, mi esposa, a mis hijas, a las que siempre me apoyan en mis luchas. Pidiéndole a todas las fanaticadas que asistan a la lucha, buena lucha RXW, la mejor lucha de Panamá, no se pierdan este 21 de marzo, Genesis 3, sala de evento La Esquina, el Tóxico les promete una velada inolvidable. Ahí lo tienen señoras y señores, el Tóxico pues, nuevamente el agradecimiento por haber pasado por acá, así que entonces, buena suerte al Tóxico, posiblemente estemos viendo al futuro campeón Total Ex de la RXW y bueno, buena suerte en tu combate, de seguro va a ser un combate memorable. Así que vámonos entonces con un breve cambio y regresamos ya en la recta final de lo que es nuestro programa de RXW Radio. Marca ya, Outline, 2644-721.